Señorita Nora, ¿pero qué asusté levantada a esta hora? ¿Se siente bien? Sí, perfectamente, Luisa. Lo que pasa es que no puedo dormir. La emoción no me deja. Me voy a casar. ¿De veras? Si mi novio va a venir por dentro de dos días y nos vamos a casar. Estoy muy contenta. Ay, pues, ¿cómo no? Oye, ¿ya no tienes azúcar? Ya se acabó. El azucarera del juego de té que está en la sala. Ahorita se la traigo. Gracias. ¿Tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Acabamos de ver subir la escalera. Tranquila, no era ella. No, tranquila. Sí, sí, sí. Traía su peruca y sus vestidos de los que siempre usaba. Es su espíritu que anda rondando la casa. Yo la vi. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que te pierdas a esta hora? Es que Luisa vio al fantasma de Alejandra. Ay, Luisa, qué tontería, por Dios. Los fantasmas no existen. A dormir. ¿Y si me apagan todas las luces, verdad? ¿Que se gasta mucho? ¿Qué es lo que te pierdas? ¿Qué es lo que te pierdas?